...en contra del registro civil y del hermano de Keila, de la candidata sindicosa. No, no, sí. Ellos fueron los que dijeron, ahí está un perradista. Ahí va un perradista y yo pasando mi carro, ¿no? O sea, no se vale porque por ser de otros partidos ha ganado. Todos tenemos... Platicamos nuestras diferencias. Pero donde ellos estaban ahí, nadie nos molestó a ellos. Entonces, ¿con usted lo de los derechos humanos? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Para que vengan acá directamente. Vamos mejor a la casa. Está cerrada la solicita. Vamos a ver nuestra plaza. ¿Por qué no nos vamos en marcha? Exactamente. Vamos a la cabeza de cuáles. Vamos a la cabeza de cuáles. Chao. ¿Vamos a la casa de Carlos? No, a la cabeza. ¿A ti no me regalas un teléfono? ¿Tenemos más fijas un teléfono? ¿Ajá? De aquí, de acá. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a ayudar, compañeros? ¿Vamos a sacar? Dale, pues me regalas tu nombre. Yo me dirigía a mi casa de campaña italiana, cuando estaban los del Partido Concepcional promoviendo su voto, ¿verdad? ¿En qué lugares? En frente de la corona. ¿De qué partido eres? Yo fui a tener como el movimiento progresista. Ellos estaban ahí, yo nunca les dije...